Tengo demasiado tiempo para estar así de triste Para estar así, para estar así de triste Tengo marcas en la piel de tanto que darme En la cama, dejando huellas de no hacer nada Y todo va tan lento que siento Que se para el tiempo, matándolo en terrazas y camas Regodeándome en la nada Quiero arder pero me quema el frío Quiero volar pero temo el vacío Mi cuerpo por debajo de mí Mi cuerpo por debajo de mí Mi cuerpo, mi cuerpo por debajo de mí Quiero conectar con lo físico Estar presente para lo específico Puede que piense demasiado O que me concentre en lo equivocado Quiero arder pero me quema el frío Quiero volar pero temo el vacío Mi cuerpo por debajo de mí Mi cuerpo por debajo de mí Mi cuerpo, mi cuerpo por debajo de mí 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 Tengo demasiado tiempo para estar así de triste Para estar así, para estar así de triste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!